Hola, bienvenidas al canal de Naif. Yo soy Sami Garra y hoy os traigo este albumcito tan bonito, hecho con anillas tipo planner y la nueva crop que sacó WeR. La verdad es que es una máquina muy, muy, muy sencilla de usar, muy práctica y lo mejor que tiene es que puede perforar muchos grosores y materiales diferentes. La verdad es que me ha encantado. También tengo las anillas, un bastidor pequeño, voy a utilizar las lentejuelas de Naif, la colección y mashing, necesitamos también un trozo de bolsa, cartón y acetato rígido. De los cartones yo voy a utilizar solo uno, la medida estándar que he usado es de 5 pulgadas por 6 y voy a comenzar forrando primero el cartón que va a funcionar como contraportada. para hacerlo yo utilizo cinta doble cara, de la más, bueno una bastante anchita y nubo para reforzar y que quede más firme y sea mucho más sencillo. Voy a cortar las esquinas con tijeras, recordad no cortar al ras del cartón para poder cubrir las esquinas. Pongo pegamento sobre el cartón, en el canto y en la lengüeta y me ayudo de la plegadera para ir forrando primero los dos lados largos y luego los dos lados cortos. Tapamos las esquinas y repetimos. y ahora simplemente cortaremos un papel un poco más pequeño, en mi caso exactamente del mismo papel, para cubrir el otro lado del cartón. Otra vez cinta doble cara y nubo. y ahora vamos a desbloquear la máquina para abrirla y vamos a ir cortando. Tiene una guía que nos permite hacer exactamente la misma distancia entre entre cada agujerito. Es muy muy fácil de utilizar realmente. Este cartón es de 2 milímetros y lo he cortado sin ningún problema. Y ahora voy a utilizar para la portada acetato rígido, también del bien gordito. Lo cortamos de la misma medida, 5 por 6. Nos ayudamos de la base para saber dónde hacer el primer agujerito y otra vez lo mismo. Lo primero que vamos a hacer es la portada. Voy a hacer una shaker utilizando este bastidor pequeño de madera y la bolsa de plástico que os había dicho. La cortamos y la abrimos para tener un tamaño un poco más grande que el bastidor. Y la vamos a colocar como si fuese una tela para poder cerrar el bastidor y hacer la shaker. Va estirando bien del plástico y luego cortamos bien bien al ras el excedente. Y del otro lado vamos a tapar la shaker con papel. Así que escogemos el papel, buscamos la medida, cortamos. Un poco más pequeño que la línea de lápiz porque la línea de lápiz está utilizando el contorno exterior del bastidor. Nos aseguramos de que esté bien, que no sobre, pero que cubra bien. Yo ahora lo que voy a hacer es algunas capitas de nubes en el interior. Esto es puramente opcional, pero a mí me suele gustar que haya como capitas de cosas en el interior. Entonces lo voy a hacer con nubes. Tenía además una idea preconcebida de cómo quería adornar la portada. Ya veréis cómo pasa normalmente el cambio de idea. Y por eso es que escojo las nubes para conseguir esas distintas capas. Ahora simplemente lo vamos a pegar algunas con nubo y otras con cinta doble cara con foam para que tenga esta sensación de altura y de tridimensión. Cortamos el excedente para poder pegar bien el bastidor. Llenamos primeramente con lentejuelas. La cantidad también es a gusto. Y ahora simplemente vamos a pegar el lado que tenemos con papel para cerrar nuestra shaker. Pegamos bien. Si fuera necesario ponemos eso para que no se abra, que esto es muy importante. Y ahora vamos a decorar nuestro bastidor. Así que vamos probando distintas opciones hasta encontrar una que nos guste mucho. Quitamos los protectores. De nuestra portada de acetato. Y vamos a pasar ya a decorarla. Tenemos que decidir dónde vamos a ubicar el bastidor. Yo quiero colocar un lazo. Tenemos que ver bien cómo. Y una vez tenemos decidido cómo lo vamos a colocar ya podemos pegarlo. Voy a utilizar nuevo otra vez. Y voy a buscar un papel para poner detrás de mi acetato y que funcione como fondo. Lo cortamos de la misma medida que el acetato. Lo agujereamos y lo vamos a pegar. Para pegarlo es importante que pongamos el pegamento en las superficies que ya están pegadas al otro lado. Unimos las dos piezas. Y ya tenemos nuestra portada. Ahora nos tocará escoger qué papeles queremos usar para las páginas. Si queremos hacer páginas simples, si queremos hacer páginas tipo desplegable. Yo también voy a hacer algunas que sean de bolsillo. Aquí las opciones son infinitas y depende del tipo de álbum que queráis hacer y de las cosas que os gusten, claro. ¡Gracias! 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 Una vez tenemos nuestras páginas, nuestros sobres, nuestros desplegables, vamos haciendo los agujeritos. Podemos hacer muchas páginas a la vez, porque permite un grosor muy interesante. Yo he empezado con varias y al final he sacado algunas, no porque no las perforara, que las perfora perfectamente, sino porque alguna de las páginas se me resbalaba y quedaba como a distinta distancia, ¿no?, del borde. Entonces, me he arreglado mejor con menos, pero por grosor os digo que no era. Vamos agujereando por grupos. Es muy importante que veáis bien de qué lado queréis que estén las anillas. Revisad bien los diseños, los dibujos, que nos queden nada cabeza arriba. Y una vez tenemos todo agujereado, tendremos que organizar nuestras páginas para ver qué orden queremos darle y colocar las anillas. En este caso no hay mucho problema si luego nos convence mucho alguna de las mezclas o de las combinaciones de papel, porque como son anillas y el papel es de quita y pon, podemos cambiar el orden más adelante. Como veis es súper fácil de colocar. Y esto nos permite, ya os digo, intercambiar el orden de las páginas, agregar páginas nuevas, quitar páginas, agregar más sobres o lo que sea. Lo que veáis a la hora de darle uso al álbum, podéis ir cambiando su forma, como quien dice. Y así nos queda. Yo voy a agregar otra página de acetato, porque creo que puede dar mucho juego. Así que simplemente otra vez cortamos, agujereamos, quitamos la protección y la colocamos donde más nos guste. Espero que os haya gustado mucho este tutorial, que lo pongáis en práctica. Muchas gracias por estar ahí. Adiós. Adiós.